Hola, buenos corazones, un martes 21 de septiembre, ya se está acabando el mamá de horóscopo de Tauro del 1 de octubre a 5 de octubre de Tauro. Vamos a ver, mis amores, vamos a dirigir, ponerlo así y así. Vamos a ver, mis amores, besamos, cariño, vamos a coger uno de ellos, cogemos esta que tengo ya en mis manos, y ahora que nos va a decir, el mes que viene, el 1 a 5 de octubre, para Tauro. Tauro. Tauro, puede ser que un día vos irás a elegir algo muy costoso para ti, bebes emocional, sentimiento. Tendrás que ver dinero y podrás lograr conseguir toda tu meta. Cuenta que no tienes precio. La amistad, la compañía de tu familia. Compartir todo el dinero con un mundo de ánimo y esperarás cosas del día cercano. Tauro. Te sientes como levantarte con el pie izquierdo el mes que viene, saliendo mala. Despertar. El mejor que puedes hacer, sentarte, en el momento de despertar, respirar, pensar, ver, y parece que el mayor de los, ve solo eso, date unas cosas, encuentras. Cuando estás más nervioso, te sientas, te alivias, piensas, respiras, fuerte, Tauro. Tal es probable que estés pasando un empacho, objeto, escala, regula, tú eres, cree que es conciencia, pero deberías dejar paso, fingir, que ocurre lo que fuera. Economía, a veces, suele mensaje, destino a tu vida, el amor. Tienes que dejar tu amor, la vida, distinto, la vida, paso. Energía, tu salud. La vez que viene, es un horrible, es una energía negativa. Personas de boriaca, que si tienes boriaca con algo, te va a salir todo bien. El dinero, cuidado con la piensa de negocio, algún negocio que tienes en entre manos, el trabajo. Es agradable, adoras que trabajan, traerás buena suerte, traerás equipo, siempre estará tu fuerte. Saludos. Número de la suerte, el 39. Bueno, el color azul, es compatible con un Virgo, Tauro y Libra. Es compatible. El mes que viene, tendrás un poquito más presencia, tiene un poquito más presencia, Tauro, que a veces te agobia con el tema de algo que te va a traer tu vida. Piensa, piensa que toda tu vida va a ser nuevo. Piensa que vuelve a nacer de nuevo, Tauro, el mes que viene. Piensa que vuelve a nacer de nuevo, Tauro, el mes que viene, Tauro, el mes que viene, Tauro, el mes que viene, Tauro, el mes que viene. Tauro, el mes que viene, el día uno, el día cinco, se entieras como un buen, debe todo, malas, vibración, te encuentras con las mismas vibraciones. Camina un poquito, regular, día a día, espeja tu mente, veas como todo volverá tu marcha. Debes cambiar todo el ritmo. Convíveslo con personas que guardan antes de la salud. Un día te darás cuenta que si hubieras una negatividad personal, te darás suerte, te darás suerte, te darás suerte, te darás alegría. Para opinar, tu vida es un bien objeto, proyecto, todo tu proyecto en tu vida. Si te gusta, pincha la campanilla, mi amor, un buen proyecto en tu vida, camina todo bien. Cuando vuelvas a nacer, Tauro, vamos a ver, vamos a pensar el día uno que te va a ser positivo. Habla con tu familia, comunícate, que no se puede ser siempre lo mismo, comunícate, siente más aliviado, te vas a aliviar. Vamos a elegir unas cartas, vamos a ponerlas así, mi amor, para elegirla. Aquí pongo uno, aquí pongo otro. Vamos a elegirlo, piensa en un número o pensar en una carta, vamos a elegir, mira, he salido. Ángel, es cambio en tu vida, algún proyecto que quieras hacer, algo en tu vida, hazlo. Veo como separación, veo como una separación que te separarás de tu pareja y volverás a ver, buen destino. Muchas gracias, mi amor, que pases un buen martes. Y vamos a ver con esto que está pasando en Canarias, que tengamos, protegemos a la gente de Canarias. Y vamos a ver si que tengas suerte, que no pase nada malo. Esperemos que salga todo bien. Vamos a abrirle las cartas, mis amores.